Puedo ser muy buena, y ese dramatismo pues es muy novelero, total, es muy novelero y yo soy muy novelera, o sea, fui muy novelera, mi familia no hay ningún músico, yo digo que mi papá Silva es lo más cercano a la música que hay, o sea, eso no hay nada por ahí, pero si le gustaban mucho las novelas. Ay, no, igual yo creo que eso va a nuestras venas, o sea, eso es una cosa que, así como compartimos los llanos, venezolanos y colombianos, compartimos las novelas y este drama que nos invade con la música. Pues que me dices de mi gorda bella, por favor, ay no, yo me encanto, dos mujeres, un cambio y las americanas también, son espectaculares. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Backstage TNT, el podcast para conocer más a fondo a tus artistas favoritos. Estamos viviendo la previa a los Latin Grammy, en esta ocasión tenemos como invitada a la artista colombiana más nominada de esta edición, Paula Arenas. Los premios se entregarán el 18 de noviembre, pero ya nosotros comenzamos a vivir la cuenta regresiva para esta ceremonia que será inolvidable. Yo soy Anais Castro y los voy a acompañar a conocer cuáles son esas canciones que ayudaron a Paula Arenas a vivir este presente tan luminoso en el mundo de la música. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de entrevistas exclusivas que vas a poder ver en nuestro canal de YouTube y escuchar en Spotify el formato Music & Talk. Yo estoy segura que nuestra invitada no tenía idea de todas las maravillas y el nivel de reconocimiento que le iba a traer este álbum. Paula Arenas, bienvenida a Backstage TNT, ¿cómo estás? Hermosa, feliz de verte, emocionada con lo que está pasando y como lo dices tú, altamente sorprendida. Totalmente. Esto es una cosa increíble. Yo tengo que confesarte que cuando vi tu video en Instagram anunciando tus cuatro nominaciones a los Latin Grammy por mis amores, me puse a llorar contigo y entendí que cuando se hacen las cosas con este nivel de cariño, este nivel de pasión, los resultados son estos, ¿no? Oye, sí, de verdad que sí, es lindo porque la vida me sigue mostrando en ciertos momentos como tan difíciles porque pues todos pasamos por un año súper difícil y de pronto yo saqué este disco que realmente pues fue dedicado a mi esposo, a mi hijo, en un momento difícil de la vida, encerrado, la pandemia, el bebé, la cosa, aquel cambio de carrera, mil cosas. Y yo hago este disco pues realmente como para sacar todo lo que yo tengo adentro porque como yo siempre hago música es para eso y de pronto me dicen que pasa eso. ¿Para hacer catarsis? No, yo soy experta haciendo catarsis. Entonces, entonces me dicen que cuatro nominaciones y yo qué, que mentira y que álbum del año, yo qué, grabación del año, yo qué, canción del año, no, 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 eso es mentira. Yo dije, yo estaba bañando a mi bebé en la ducha. No, 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 eso fue una cosa divina. Una cosa divina, Pau, porque además fíjate que está nominado en las categorías más importantes y es un álbum que ya vamos a hablar de artísticamente lo que recibí yo como espectadora, ¿no? Pero es un álbum que sale un poco de la línea quizás más mainstream que está hoy dominando la esfera musical. Entonces es como un logro doble, si se quiere. Pues además es que hay una cosa muy linda y es que este disco es un disco absoluta y ciento por ciento independiente. Claro. Producido también por una mujer, entonces eso tampoco se ve tanto. Claro, espectacular. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue trabajar con Marielisa? No es que no haya mujeres productoras, pero fue divina. No es que no haya mujeres productoras, sino que no se les da tanto el espacio, lamentablemente. Y Marielisa, pues trabajar con Marielisa fue muy bonito porque, valga la aclaración, yo estaba embarazada en gran parte de este disco. Y además estábamos en el momento más difícil de la pandemia que fue a principios, que nadie sabía cómo manejarlo, que la mascarilla, que era cosa de plástico, que tal, tal, tal. Y así lo grabamos. Entonces yo, a la única persona que vi a parte de mi esposo y de mi bebé fue a Marielisa. ¡Wow, me encanta! Marielisa venía a mi casa, grabábamos, ni siquiera grabábamos en un estudio profesional, sino al principio grabábamos en mi casita donde yo tengo mi piano. Bueno, ya después ya como que la pandemia estaba menos peor, entonces yo ya era capaz de ir a la casa de Marielisa, que ya tenía su estudio en ese entonces. Entonces, nada, fue muy bonito. Y en Colombia se lo mandamos a Sebastián Mejía, que es el otro productor. Y por otro lado está Julio Reyes, que también es también productor del álbum. Claro, o sea, de alguna manera fue un trabajo súper artesanal y con un montón de riesgos. Completamente. Y con un montón de riesgos, porque si te pones a ver, pudieron haber estado muy estresados y el álbum lo que tiene es una dulzura. Es dulce, o sea, es lo que es. Es dulce. Se llama Mis Amores, o sea, ¿para quién va a ser? Pues para Mis Amores. Bueno, ya vamos a ir adentrándonos entonces. Nos vamos a ir adentrando en esa dulzura, pero antes de pasar a eso, quiero entonces que me cuentes de una canción que capaz no sea de tu álbum, o puede ser del repertorio de algún artista que a ti te encante, que si piensas en una canción dulce, te lleve a esa melodía. ¡Wow! A una melodía dulce. Es que a mí todo, yo siempre me voy a los Bee Gees. Siempre me voy a los Bee Gees. Y hay una canción que se llama Massachusetts. Well, I'm going back to Massachusetts. La, 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 la. ¿Sabes? Es una... Me encanta. And the light's always in Massachusetts. Es divina, perfecta. Es súper dulce, amorosa, divina. Me encanta. Pau, ¿y recuerdas algún momento de tu vida donde hayas estado escuchando esta canción que nos puedas contar? De momentos dulces, digamos. ¿En qué momento estabas escuchando esta canción? Como que recuerdes, sabes que uno a veces le pone como soundtrack a los momentos, ¿no? Sabes que sí, tengo el momento. Durante mi niñez, yo, mi papá, mi papá, toda la vida exportó rosas desde Colombia. Él es exportado de rosas. Entonces nosotros siempre íbamos a la finca, yo soy bogotana, íbamos a la finca, donde estaban todas las flores, había animales, vacas, bueno, todo. Y siempre que llegábamos a la finca, siempre íbamos con el disco de los Bee Gees. Y en el disco de los Bee Gees estaba, había dos canciones que siempre marcaban mi vida. Una que yo digo que es mi canción favorita en la vida, que se llama How Can You Man This Broken Heart, que es mi canción favorita del mundo. Y también me llamaba la atención siempre Massachusetts, por las melodías. Yo soy absolutamente sensible y esas melodías, tipo baladita, me vuelven loca. Me encanta. Entonces me acuerda a mi niñez en la finca, con las vacas y las flores. Me encantó. Me encantó y me encanta que hablas de canciones en otros idiomas que te llevan a Bogotá, ¿no? Esto es muy loco. Y tú decidiste, además, en este álbum, tener una canción en francés. Rian, cuéntame la historia de esta canción. Bueno, primero, para antes de contar la canción, te voy a contar el contexto. Perfecto. Resulta que durante muchos años de mi vida, antes de yo pasarme a esta carrera más profesional, digamos, pues la cosa era menos profesional. Entonces yo cantaba. No es que fuera menos profesional, pero como llamamos coloquialmente en nuestro país, yo me dedicaba a la chisga, que es cantar covers en lugares. ¿Qué es la chisga? Ah, eso es la chisga. Eso, exacto. Tocar en bares diferentes, tal, la vaina. Y al principio empecé, digamos, cuando yo empecé eso, era una niñita, y empecé y cantaba siempre el al... Por un beso de la flaca. Las típicas canciones que siempre uno oye cuando va a un restaurante. Ya después la cosa se puso más elegante. Ok. Y empezaban a contratar en los lugares más elegantes en Bogotá y ya querían cantar otra cosa. Y yo me volví un éxito, digamos, que en estos eventos cantando música en francés. ¡Ay, qué locura, Pau! Cantaba Edith Piaf y Charles Aznavour, pero valga la aclaración que yo no tengo ni idea de hablar francés. Ah, pero tienes una pronunciación perfecta. Ah, porque me das invento, ¿qué? O alguna cosa. O sea, yo me la creo, me la creo, me creo. Me creo la película. Sabe como si fuera francesa, pero puro cuento. Dicen que no es solo ser, sino parecer. Así que está perfecto. No, yo me meto el papel, no importa, me lo invento. Y entonces, y resulta que mi productor, Julio Reyes Copelo, la persona que, digamos, me descubrió, por así decirlo, él me conoció en ese contexto, cantando en un bar en Bogotá, cantando Edith Piaf. Y siempre, siempre me dijo que había algo muy particular de mi voz, de mi timbre, que era esto. Entonces, nuestra primera canción de toda la vida con Julio fue Nada. Ok. Y en este momento de la vida nos dijimos, pero cómo sería bonito poder sacar la canción que escribimos, Nada, en francés, para volver como a las raíces. Y Nada, su versión en francés es Río. Se llama Río o alguna cosa así, que parece que fuera Ríen, pero no es Río. Claro. Y significa nada. Espectacular. Y entonces mi canción, Ay, esa es la historia atrás de por qué la canto en francés. Me encantó, me encantó. Y además, esto que dices de encontrarte hoy haciéndole un homenaje a tus raíces, con personas que están en tus raíces, es hermosísimo, ¿no? Y que además el resultado haya sido lo que es. Entonces, siento que tiene que ser muy surreal lo que estás viviendo. Sí, a mí me parece. No, pues además que no me lo he imaginado. Bueno, yo todo, digamos que este disco es muy bonito porque me ha dado gusto, ¿sabes? Yo siempre me doy gusto con mis discos. Me doy gusto a mí porque me parece que no tiene que complacerse, si no, yo no podría ser artista. Yo tengo que complacerme en mi gusto porque tal yo complaciendo a todo el mundo menos a mí, estaría muy mal. Y yo me di todo el gusto, hice lo que se me dio la gana. Y bueno, genial. Es como difícil, es como difícil. Además, voy a tratar de llenar las expectativas de todos, pero quería volver a esto de tus raíces, ¿no? En algún momento te escuché decir que tú empezaste con esta inquietud de cantar y de ser artista por café con aroma de mujer. Entonces, entonces, háblame de la música de novelas en tu vida. ¿Tienes alguna así aparte que nos puedas contar aparte de café con aroma de mujer? Por supuesto, la potrasaina. Les conté, señores, historia más bonita, de linda potranquita, con ojos soñadores. Entonces, llegaba esta mujer en su caballo, empoderadísima, mejor dicho, y yo quería ser la potrasaina. Aún quiero ser la potrasaina. Es más, mi jefe de prensa, ella es de los Llanos, orientales de Colombia. Yo le digo que ella es la... Y ella es así, con una personalidad fuerte y anda en caballo. Yo le digo, ella es la verdadera potrasaina. ¡Qué espectáculo! Con un carácter así que me escucha. Me encanta, a mí me encanta. Me encanta la gente llanera, oiga, así como con personalidad. Y la potrasaina era esta canción. Y yo siempre quería ser la potrasaina, cantar potrasaina, que la gaviota también. Yo, a mí me ha dicho, totalmente ida de mi contexto. Te iba a decir, eso justo te iba a decir, que nada que ver con la dulzura que tienen las canciones, por lo menos la de mis amores. Ni hablar de buena para nada, o sea. No, 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 bueno, pero buena para nada es una canción súper dramática. Es que puedo ser muy buena. Y ese dramatismo, pues, es muy novelero. Es muy novelero y yo soy muy novelera. O sea, fui muy novelera. Mi familia no hay ningún músico. Yo digo que mi papá Silva es lo más cercano a la música que hay. O sea, eso no hay nada por ahí. Pero sí le gustaban mucho las novelas. Ay, igual yo creo que eso va a nuestras venas. O sea, eso es una cosa que, así como compartimos los llanos, venezolanos y colombianos, compartimos las novelas y este drama que nos invade con la música. Pues, ¿qué me dices de mi gorda bella? Por favor. Por favor. Ay, no. Yo me encanto dos mujeres, un cambio y las mexicanas también. Son espectaculares. No, yo llegaba del colegio a hablar con mi prima a comentar la novela que habíamos visto. Es que no se me va a olvidar. Y así mismo con todo. Así mismo con todo. Yo creo que de alguna manera esto también hace que tú con tu música puedas construir historias tan espectaculares. Yo escuchaba hoy León y decía, qué cosa tan linda escuchar una canción que inmediatamente te ponga feliz. Tú puedes estar como en un momento oscuro y te pones esa canción y definitivamente te va a poner contento. ¿Cuándo se la cantaste a León? Cuéntame de ese momento. Mira, eso fue muy bonito porque la canción antes de que se volviera León yo tenía una idea de una melodía en la cabeza. Y la tenía y había hecho una canción de cuna originalmente con esa melodía. Una canción de cuna para León. Ah, no, mentira, era para una película de niños. Pero siempre la naturaleza había sido una canción para niños. Ok. Y cuando yo me reuní con mi gran amigo Fernando Sorio de tu país, Venezuela, gran compositor maravilloso, pues yo le dije, Fer, yo tengo esta melodía que es una melodía que la amo, que sé que es para niños, me inspira. Y a partir de esa melodía hicimos León. Entonces es bonito porque yo ya desde antes a Leóncito se la estaba cantando y cuando pues empezó a hacer yo se la pasaba cantando y todavía cada vez que ponemos la canción se queda mirando, se queda así como concentrado y mira, y mira, y mira. Ay, qué hermoso. Mi niño sabe que esa es su canción tan bello. Además el álbum entero fue concebido con su energía, o sea. Obvio. Y con la de Beto también. Claro. Yo debo sacar algo y es que, bueno, a mí me dio durísimo el embarazo, me dio durísimo el primer año también de León, hubo depresión postparto, toda la película. Y digamos que Beto pues ha estado, mejor dicho, al pie del cañón así firme, mejor dicho, a mi lado. Y eso ha sido muy bonito y también pues en parte pues esto es un agradecimiento a ellos porque ni a León, bueno, León es un bebé, pero a mi esposo pues no le ha tocado fácil acá con la loca Margarita. No, no, no. Claro, el César es así. Sí, bueno, esto que me cuentas me dispara, me dispara preguntas de dos canciones. La primera es si hay alguna canción que tú sientas que fuera del disco, los una a los tres, ¿no? O sea, ¿cuál es esta canción que en familia disfrutan los tres, aparte de las que nacieron de esta experiencia de familia? Ah, una canción que disfrutemos los tres que no tiene nada que ver con mi música. Claro, una canción que disfrutan ustedes independientemente al álbum. Ay, bueno, ya sé cuál. Bare Necessities, del libro de la... Look for the bare necessities, the simple... Busca lo más vital, lo más lo que es necesidad nomás, olvídate de la preocupación. Todo el día la cantábamos con Beto y con León. Y todavía nos encanta. Además que es dividido, el libro de la selva es espectacular. Es más, yo tengo un tatuaje acá, mejor dicho, que tiene que ver con el libro de la selva. Me encanta porque siento que tiene una cosita, tiene una influencia allí, León con esta canción. O sea, tiene una influencia. Y hay otra de Phil Collins que se llama You'll be in my heart. And you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. Para las personas que nos están escuchando en Spotify, yo les cuento que en YouTube estoy aquí haciéndole la barra y la coreo a todas las canciones que canta Paula. ¡San hermosas! Entonces, la segunda pregunta, que se me había venido con lo que me contabas, es si tienes una canción que sientes que podría llegar a iluminarte en momentos de oscuridad. Uf, déjame pensar esa. A mí hay una canción que siempre me alegra la vida. Me llena de amor y me pone como alegre. Y es Love de Nat King. No sé si es originalmente de Nat King Cole, pero la canta su hija Natalie Cole, que es It's for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see this. Bueno, espectacular. Esa canción, o sea, es sexy, te acompaña, es movidita, pero a la vez es iluminada. Me parece una canción muy linda. Me encanta, me encanta. Me estás cantando un montón de canciones en inglés. Sí, yo sé, yo sé, yo sé, pero te puedo dar otra listada en español. ¿Tu canción favorita en español? Ay, no sé, no sé. A ver, bueno, sí. ¿Cómo quisiera que tú vivieras? Amor eterno. Que tus ojitos, qué espectacular. Jamás se hubieran. Bueno, yo tengo un gusto y un amor por Ana Belén, pero sobre todo por José Luis Perales. O sea, mi amor por José Luis Perales. Y hay una canción en especial que ahorita que hablabas de qué canción me da como nostalgia, pero también me da alegría. Hay una canción que se llama Un velero llamado Libertad, que me fascina y por alguna razón me hace llorar, pero me alegra y se llama. Es una persona que está desubicadísima porque no sabe si irse al mar o volver a la tierra. Y uno a veces se siente así. Eso es bonito, pues, como ver como que no está uno solo, ¿no? Tal cual. Y que además ver que hay canciones que te pueden acompañar en todo tipo de circunstancias, ¿no? La música tiene esto de poder estar con nosotros como un cabaleón haciendo metamorfosis en distintos momentos de la vida. Volviendo un poquito a las nominaciones de los Latin Grammy, ¿tú sientes que el hecho de que sea una canción hecha por mujeres, un álbum, perdón, hecho por mujeres y en la producción con mujeres marca un poco una diferencia y como un estandarte para que se lo tomara en cuenta para todas estas nominaciones? De pronto, de pronto sí. Y si sí, bienvenido del carajo que nos estén dando visibilidad también a las mujeres. O sea, yo me tengo que sentir esperanzada y alegre por esto. Si me están dando a mí el chance, porque hay que darles chance a otras mujeres, genial. Pero yo creo que igual las canciones hablan por sí solas y también es como una cosa... O sea, yo no creo que sea una cuestión nada más por ser mujer, sino creo que es una cosa de honestidad y de sentimiento. Y estas canciones, pues, es lo más honesto y real que yo he escrito sin ningún tipo de pretensión de ninguna cosa. No tiene los millones de plays, no tiene los millones de nada. Pero sí es algo muy real y es hecho de verdad muy manualmente. O sea, de verdad como los recursos que podíamos y así se hizo. Es que tiene esto de la música, de la transparencia y de la verosimilitud, ¿no? O sea, te tengo que creer lo que me estás contando porque las historias son cuentos. O sea, las canciones son historias de que los artistas nos están transmitiendo y eso es como las películas, ¿no? Uno para creerse el guión, tienes que firmar un contratito y decir yo me meto en esta historia y te creo lo que me estás contando. Y siento que eso pasa con este álbum. O sea, te creo como toda esa dulzura y toda esa pureza que trataron de transmitir allí. No, me encanta, me encanta porque es que de verdad es eso. O sea, yo estaba muy sola. O sea, estaba viendo un embarazo. El primer embarazo, casi todo encerrada. No pude compartirlo con mis papás. A mi papá le di un derrame cerebral después de que mi hijo nació. Entonces, fueron como un montón de cosas y todo influyó a que fuera un disco como... Yo estaba en un momento, digamos que, bien denso. Emocionalmente, fue muy duro. Lo de mi papá, claro que sí. En ese momento, mi bebé, la depresión postparto, bla, 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 bla. Y este disco, y fue una necesidad de verdad de volver a estar conectada. Algo que siempre me logra sacar como de esos momentos, que es la música. Y ese disco es esto. Ese disco es un agradecimiento a mi esposo, a mi hijo, por salvarme, por volverme a encontrar a través de ellos en la música. A través de su inspiración. Es que si te pones a pensar, tenías como un montón de ingredientes para no escribir ese álbum en ese momento. Estaban pasando todas esas cosas. Estaba la pandemia. Estaba todo. Era como, bueno, capaz lo podía dejar para luego. Pero no, era ese el momento. No, y además que yo tenía una cosa en la cabeza. O sea, había una cosa y era un miedo constante mío de ir a perder como mi carrera de la música, ¿sabes? Porque es que yo no quiero dejar nunca de hacer música. Y a mí me daba miedo. Me daba miedo que me volviera mamá y ya se me acabó la cosa. Claro. Y me daban, ¿cómo mamá? Y como esta industria es un poquito machista nomás, entonces pues obviamente yo dije, no, hasta aquí llegamos. Y de pronto cuando me dio eso, Ya, mejor dicho, esta oscuridad. Yo dije, yo no, yo soy cantante también. No, mi hijo me va a admirar mucho porque yo haga algo que me llene el alma. Vamos a hacer música. Y me metí, me metí en la película. Pero es hermoso lo que me estás contando, Paula. Es muy hermoso lo que me estás contando, porque yo siento que es sumamente necesario contar este tipo de historias en la música. Y este tipo de miedo que muchas veces tenemos las mujeres que trabajamos en el entretenimiento con respecto a la eternidad. Claro, terrible. Terrible. Es un miedo total. Y mi esposo me dijo algo que es muy serio. Me decía, pero ¿cuál es tu angustia? ¿Por qué te estresas tanto si ya no estamos en el medioevo? Puede que no, pero en muchas casas sí se vive eso. O sea, yo porque soy muy afortunada, gracias a Dios tengo un esposo como Beto que apoya, tal, la cosa. Pero pues a veces hay gente que no le apoya los sueños. Si uno realmente tiene que ser el defensor de sus sueños, porque si Dios se lo llevó, todo. Pero uno lo puede hacer todo, no hay nada que hacer. Creo yo. Así mismo. Aunque ahorita tengo una úlcera, pues mejor dicho, del tamaño de este círculo en mi estómago, entonces no sé qué tan bien estoy manejando todo. Lo estás manejando increíble. Lo estás manejando increíble diciendo que todo esto es oportuno para que cerremos esta entrevista con la canción del álbum que decidiste reversionar, que es Los Caminos de la Vida. ¿Por qué? No, o sea, es que a mí me encanta. Bueno, cuando estuve embarazada, debo decir que mi gusto por el vallenato pasó de 2 a 180. O sea, yo ahora me la pasaba embarazada bailando vallenato. Pero o sea, una fiesta constante yo acá. Y Los Caminos de la Vida es un vallenato colombiano de Omar Gélez, del maestro Omar Gélez. Y a mí me encanta la letra. Me parece que era especial para ese momento. O sea, ¿quién en el mundo se iba a imaginar que íbamos a vivir una pandemia mundial? Por Dios, nadie. Entonces, pues, esa canción es perfecta porque Los Caminos de la Vida no son como yo pensaba, como los imaginaba. Son todo lo contrario. O sea, es totalmente. Y la canción se dio en el momento preciso. Fue espectacular. Y yo siento que es una canción perfecta para ese momento. Ahora, yo quería hacerla a mi estilo. Y mi estilo, pues, no es el vallenato. Así me fascina el vallenato. No se vería real en mí. Y la volví a mi estilo. Y yo creo que es una canción que me fascina. Y algún día voy a hacer un disco de vallenato. Todo es mi versión. Me encantó. Lo esperaré. Lo esperaré. Bueno, como estamos cerrando con Los Caminos de la Vida y estamos hablando del vallenato, me quedan entonces dos canciones para preguntarte. Una, aparte de Los Caminos de la Vida, otra canción de vallenato que podamos escuchar. Recomendada por Paula. Es que no sé si recomendarte la primera cana o la de la comida que es espectacular. Creo que se llama Glotón. Menealo, menealo. De los Medes Díaz. Creo que se llama Malacomelona. Una vaina así. Es espectacular. Me encantó. Porque nombra todos los platos típicos colombianos y a mí me parece espectacular. Me encanta cocinar. Y por último, esta canción tiene una versión que también se hizo muy famosa en toda Latinoamérica que es de Vicentico. Entonces, una canción de un artista argentino. Escucha, pero te voy a ser muy honesta. Y es que yo no he escuchado hasta el día de hoy la versión de Vicentico. No, 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 no. ¿Cómo me vas a decir eso? No, no. Yo escuché la versión original que es la de Omar Gélez, pero no idiomés cantándola y todos, porque es que todos los vallenateros colombianos la han interpretado. Yo no he escuchado la de Vicentico, pero ahoritica apenas colguemos voy a escucharla. Por favor, te lo pido. Pero bueno, una canción de un artista argentino, de cualquier otro. Bueno, de un artista argentino. Escucha, es que bueno, a ver todo. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Estoy pensando en Gustavo Cerati. Como es que es... A ver, a ver, se haga... Esto está de Gustavo Cerati. Espectacular, Paula Arenas con nosotros en Backstage TNT. Muchas gracias, mi amor. Un beso gigante y esperamos que te lleves todas esas nominaciones. Un beso, mi hermana. Te quiero mucho, muchas gracias. Igual. El repaso por las canciones que acompañaron las vidas de nuestros artistas favoritos. Hace una pausa por ahora, pero el viaje que propone la música no termina nunca en TNT. Recuerden que pueden vernos a través de nuestro canal de YouTube, escucharnos en Spotify en formato Music & Talk, o simplemente poner a sonar las playlists con las canciones elegidas por nuestros invitados. Además de eso, los invitamos a conectarse con nosotros el 18 de noviembre para disfrutar de los Latin Grammy Awards completamente en vivo desde Las Vegas. Y si no quieren perderse ninguna novedad acerca de las premiaciones a la música, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba TNT Latam en Instagram y TNTLA en Twitter. Hasta la próxima. ¡Gracias!